El Consejo Hondureño de la Empresa Privada está cansado de la falta de propuestas claras, concisas, verdaderas respuestas al pueblo hondureño. ¿Cuál es su principal problema, por ejemplo? Esto dijo y exigió el presidente del COEP a los actuales candidatos a cargos de elección popular. Por eso nosotros le pedimos que las campañas deben de ser propuestas, tienen que ser en base a propuestas, a qué nos van a dar a ellos, a qué se comprometen una vez cuando tomen las riendas del país. Por eso es importante exigirle a los políticos que en vez de confrontaciones e insultos, por favor propongan. Hay un tema puntual que vendría a paliar la situación económica del país, según los empresarios. Si no se le da a otorgar condiciones adecuadas a la empresa privada, no habrá empleo. Y seguiremos fomentando nada más la informalidad. Y con la informalidad se da un empleo, pero no se da garantía, solamente una garantía de subsistencia, pero no para desarrollar al ciudadano. Nosotros lo que queremos es desarrollar al ciudadano. El actual candidato presidencial por el Partido Nacional envía un claro mensaje a sus colegas de otras instituciones políticas, incluyendo nombres y apellidos. Bueno, yo te quiero decir que todos son mis amigos, todos los candidatos, mi querida Xiomara, amiga mía, Yanni, Salvador, todos son mis amigos. Yo no los miro como competidores, son mis amigos, con mucho cariño, con mucho amor hacia ellos. Y tenemos que trabajar fuertemente. Dios, el pueblo hondureño y Dios, el 28 de noviembre decidirá quién es la persona indicada para administrar el país. Los empresarios exigen propuestas, algunos de los políticos proponen paz electoral, mientras que las Fuerzas Armadas de Honduras garantizan la realización de las próximas elecciones generales. Vamos a cumplir con lo que la ley establece, porque ese es el mandato legal que valida estas elecciones. Y Fuerzas Armadas cumplirá con esa misión, como siempre lo ha hecho, con la transparencia, con el cumplimiento de la ley y esperando que esta elección sea una fiesta cívica. Quedan 72 días para las próximas elecciones del 28 de noviembre. Los políticos aún están a tiempo de verdaderas respuestas y que sea el pueblo el que los elija. Con imágenes de Alejandro Aguilar y la edición de Alejandro Flores, Arnold Burgos, HCH, Televisión Digital.